El gobierno de Chimalhuacán, a través de la Policía de Género y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales, en coordinación con sus similares estatales, participó en el operativo Crucero, como parte de la estrategia para proteger a sectores vulnerables durante la contingencia por COVID-19. En coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, autoridades de los dos órdenes de gobierno recorrieron comunidades con grupos multidisciplinarios de seguridad ciudadana, protección de niños, niñas y adolescentes, coordinación de atención a adultos mayores, identificaron zonas en donde menores de edad o adultos mayores realicen alguna actividad laboral en las calles. Médicos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales y promotores de atención a adultos mayores recorrieron los barrios de San Pedro, Parte Baja, Zaraperos, Platelco, Sochiaca, Fundidores, San Lorenzo y Las Colonias, Guadalupe, Santa María y Nativitas, para detectar, apoyar y proteger a estos grupos. De acuerdo con autoridades municipales, después del primer contacto darán seguimiento a los casos de niñas, niños y adolescentes, así como de personas de la tercera edad para que cuenten con medidas de protección necesarias. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.